Este es Goliath. Tiene 12 años pero a punto estuvo de no cumplirlos. El pasado viernes detuvieron a su dueño en Portugalete. Le estaba apaleando con una barra de hierro. Al parecer lo quería matar porque incluso le había acabado una tumba cerca de donde le dio la paliza. Tras una semana en la clínica veterinaria, Goliath ya tiene la alta. El perro llegó en muy mal estado. Llegó con toda la cabeza ensangrentada. Había recibido múltiples golpes. De hecho tenía incluso una fractura en el seno frontal que es este bulto que podéis ver aquí todavía. Y en estado prácticamente semicomatoso. De hecho no se mantenía en pie. Había que levantarlo. El ojo derecho lo tenía con una contusión muy importante. De hecho nos hizo temer por su viabilidad. Pero actualmente estamos ya muy contentos. De hecho en estos días no han parado de recibir llamadas de gente que quiera adoptar al perro. Ahora le vamos a dar de alta. Nosotros, pero todavía no está de alta definitiva. Como podéis ver todavía continúa con los puntos que habrá que quitarle unos días. Pero aquí lo que teníamos que hacer ya lo hemos hecho. Y ahora va a estar en un sitio donde pueda estar más al aire libre. Una belga de acogida. Y en unos días el veterinario responsable del centro le quitará los puntos. Y supongo que ellos procederán a buscarle un hogar. A disfrutar lo que te quede de vida. A la clínica han acudido también varios defensores del animal que piden un año de cárcel para el dueño. Atar a un perro de por vida es probablemente lo peor que se puede hacer a un ser sociable y gregario como son de hecho los perros. Permitirán las autoridades competentes que el criminal vuelva a tener otro perro. Sí apelamos concretamente al Ayuntamiento de Portugalete para que no permita que ningún animal esté cerca de esta persona ni esté bajo su tutoría. Los vecinos de huerta de esta persona manifiestan que no es la primera vez que hace esto, solo que tuvo el pervexo éxito de conseguir matar a los anteriores perros. Goliat ha salido de la clínica por su propio pie y ha aplaudido por algunos bilbaínos que no han podido evitar quedarse a verlo. Otros llenos de rabia se han acordado del dueño del perro. Que le haga lo mismo, con un palo en la cabeza a ver qué le parece. Ahora esperemos que Goliat se recupere pronto y pueda llevar la vida que realmente se merece.